Ustedes a lo mejor han visto el puente que están haciendo hace bastante tiempito ahí en la floresta, en esta zona de la capital colombiana, pues entra en funcionamiento a partir de hoy para vehículos particulares. Daisy Nivea nos entrega toda la información porque este puente es para Transmilenio, pero más adelante. Adelante, Daisy. Compañeros, qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana desde una obra que ya está lista, casi que en tiempo récord y está para el funcionamiento de los ciudadanos. Se trata de el puente de la carrera 68, este espacio que inicialmente será dedicado para Transmilenio, pero mientras eso pasa, también se abrió ya, ya está en funcionamiento para los ciudadanos. Yo me encuentro con el director de Lidu, Diego Sánchez. Director, bienvenido a Río Bogotá. Y contemos un poco a los ciudadanos de qué se trata esta obra, a cuántas personas beneficiará. Bueno, Daisy, muy buenos días. Mira, este es un puente que está diseñado para un futuro sistema Transmilenio. Por aquí van a circular dulces articulados y biarticulados cuando ya entra a operar la troncal 68. Lo habilitamos para el tráfico porque estamos necesitando precisamente desviar todo el tráfico mixto, donde hay carriles que hoy no hemos intervenido. Entonces el contratista lo está utilizando ya para el tráfico en el sentido hacia el occidente o hacia el sur. Este puente tiene 180 metros de largo, es uno de los puentes más largos de Bogotá. Se hizo en un tiempo récord, como tú dices, 18 meses se construyó el puente. El puente también tiene 8 metros de ancho, va a ser bidireccional. Esta es una estructura que además tiene unas características de unos sistemas antisísmicos diseñados muy modernos. Todo el terraplén de acceso también es un sistema que evita los asentamientos diferenciales. Entonces es una obra moderna, es una obra que tiene los mejores estándares en materia de ingeniería. Director, ¿hasta cuándo los ciudadanos podrán disfrutar de este puente en el tráfico mixto? Bueno, esto depende mucho de la entrada ya en operación del resto de la troncal. Imaginarás, pues aquí hay nueve tramos, en cada tramo hay diferentes avances. En la medida que cada contratista vaya habilitando carriles exclusivos y Transmilenio tome la determinación de empezar a operar algunos carriles para la operación de Transmilenio, ya con estaciones terminadas, pues se podrá dar al servicio. En comienzo, el plazo para iniciar la operación acá en este sector es en el primer semestre del 2026. ¿Y a cuánto fue la inversión de esta obra? Bueno, este es un contrato que tiene una inversión total de 460 mil millones de pesos, el tramo 7. Ya el puente concretamente hace parte de ese valor global. Como es un contrato de valor global, no tenemos como precisado cuánto cuesta el puente. El total del tramo, el total del tramo en Coteja vale 460 y todo el tramo 7, que arranca aquí más o menos en la carrera 67 y termina un poco antes de la Cruz Roja, ese tramo va en un 43% de avance. Gracias a directorís que también nos encontramos con el gerente de Transmilenio. Gerente, este espacio fue brindado para el tráfico mixto, pero está digamos que pensado para el uso de Transmilenio. ¿Cuántas personas se verán beneficiadas cuando ya entre a funcionar para que transiten los articulados? Así es, muy buenos días. Esta es una solución vial para darle mayor agilidad al transporte público en esta troncal de la avenida 68. Por aquí lo que esperamos es que en las horas pico de la mañana circulen cerca de 30 mil pasajeros por sentido. Es un punto muy importante de la ciudad, del sector de la floresta, un lugar en donde la avenida 68 tendrá uno de los puntos de mayor demanda. Entonces, esta solución vial lo que busca es darle esa agilidad al transporte público similar a la que vamos a tener cuando lleguemos a la troncal de la avenida Suba, muy cerca de acá, también vamos a tener una solución a desnivel. Todo eso lo que está buscando es que podamos nosotros tener una circulación muy rápida en transporte público para que más bogotanos puedan disfrutar de un mayor tiempo de movilización o menor tiempo de movilización. Gracias, gerente. Usted lo ha dicho, alrededor de 30 mil personas se verán beneficiadas con el uso de este puente que ya está en funcionamiento para el tráfico mixto. Y es que recordemos que los ciudadanos que transiten por este sentido evitarán dos intersecciones semafóricas ayudando a que la avenida 68, que tiene tantos frentes de obra, pues fluya con mayor facilidad. Pues con estas imágenes del nuevo puente de la avenida 68, que ya está en funcionamiento, los dejamos. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, de Responde a la Ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.